de prensa a la cual nos propocó la Comisión de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas también un poco para apoyar todo esto que viene diciendo nuestro compañero Juan para apoyar el trabajo que viene haciendo el compañero diputado Leo Grosso con todo lo que tiene que ver en su trabajo con violencia institucional a nivel nacional y masivo y contarles un poco cuál es la situación de nuestro distrito. Todo lo que dijo Juan está totalmente avalado por casos, por testigos, por documentación por un montón de cosas que se vienen haciendo desde distintas instituciones que justamente todas esas instituciones ninguna depende del municipio porque el municipio se aísla totalmente de todos estos problemas que fue diciendo Juan. En relación específicamente a lo que es el tema de salud quisiera agregar un poco que después de todo lo que fue la visita de la carpa al municipio nuestro nosotros llevamos al Consejo Deliberante el mismo pedido de informe que llevó la legislatura provincial el cual el bloque oficialista municipal, porque no quiero decir su nombre porque la verdad que no me representa ni nos representa a ninguno lo han enviado al archivo. Enviar al archivo un pedido de informe que tiene que ver con salud es el enviar al archivo todo lo que tiene que ver con la población de Malvinas Argentinas ellos en realidad envían todo al archivo para ellos cualquier problemática que nosotros llevemos institucionalmente del barrio, de un vecino una problemática que tenga que ver con reconocimiento a leyes nacionales y todo ese tipo de cosas ellos lo único que hacen es enviar al archivo y ahí es donde nace la violencia institucional dentro del Consejo Deliberante. Los concejales en un municipio tenemos la obligación de ser el contralor de la gestión municipal del poder ejecutivo en este caso del Intendente Jesús Caridino nosotros como Bloque del Frente para la Victoria estamos totalmente impedidos de poder llevar adelante ese control de todo el resto de las direcciones, de las secretarías estamos impedidos porque cada paso que damos nos vemos obligados a callarnos o nos hacen callar en realidad no nos vemos solos, nos hacen callar nos sacan la palabra en una sesión a través de cuando es el momento de hacer el debate donde nosotros llevamos las pruebas de las cosas que están pasando en Malvinas y de las cosas que no pasan porque el Intendente no quiere que deberían pasar tenemos un presupuesto municipal de 1.200.000 pesos perdón, de 1.200 millones de pesos me equivoqué en el número y grande 1.200 millones de pesos no puede ser que con un presupuesto municipal de 1.200 millones de pesos el pueblo de Malvinas no tenga una sala de primeros auxilios que funcione las 24 horas estratégicamente ubicada en diferentes barrios que todo lo haya centralizado en un solo lugar él centralizó donde puso el palacio municipal que lo puso estratégicamente ¿cómo lo digo? para decirlo bien con una decisión gorila porque poner el palacio municipal y poner el consejo deliberante donde funcionó la casa del cilindro fue una decisión totalmente gorila porque lo tapó porque no es que lo hizo en homenaje a eso que hubiese estado muy bueno y que se convierta más allá de ser el lugar legislativo el lugar institucional de nuestro municipio se convierta también en un museo y en un recuerdo y en el lugar del espacio de la memoria donde podríamos ir todos a compartir y seguir recordando ese momento de la Argentina tan doloroso nos lo hizo para tapar entonces todo lo centralizó ahí centralizó los hospitales y todo eso forma parte de lo que es la violencia institucional en Malvinas Argentina la violencia institucional en Malvinas Argentina nace desde el intendente municipal de Malvinas Argentina la violencia institucional de Malvinas Argentina en el consejo deliberante nace desde el presidente del consejo deliberante que se llama Alberto Cobreros que es un fiel soldado del intendente de Malvinas Argentina Alberto Cobreros es presidente del consejo deliberante desde que existe el consejo deliberante de Malvinas Argentina prácticamente con un poquito nada más de diferencia en años lo maneja como si fuera su comercio lo maneja como si fuera su negocio porque son palabras de él no lo estamos inventando nosotros y un consejo deliberante no es un comercio el consejo deliberante no es un negocio el consejo deliberante es la casa de todo el pueblo de Malvinas Argentina porque allá es donde están los legisladores que son elegidos por el pueblo de Malvinas Argentina donde estamos nosotros que somos elegidos por el pueblo y que nuestra responsabilidad es defenderlo fijarnos cuáles son sus necesidades no participar de estas cuestiones tan graves como son la violencia institucional un pequeño detalle de lo que se vive fue el día de ayer el día de ayer marcó lo más bajo lo más bajo que tiene el presidente del consejo deliberante de Malvinas Argentina en el día de ayer han echado sin motivo sin previo aviso y han dejado sin trabajo y sin obra social a nueve familias que son nuestros nueve asesores nosotros tenemos un asesor por cada concejal el asesor de un concejal para que todos sepamos lo que es no es aquella persona que viene y nos ceba el mate nos trae el café o nos limpia la oficina el asesor del concejal es el que está todo el día en el barrio fijándose qué es lo que necesita qué pasa por qué falta el asfalto por qué no funciona la salita se acerca al vecino nos ayuda a nosotros con todo lo que es la lectura de los expedientes previo a una a una sesión nos ayuda en el armado de proyectos nos ayuda en todo entonces ellos han dejado en la calle no solo a nueve familias que la dejaron sin trabajo a nueve familias que la dejaron sin obra social sino que han dejado al pueblo de Malvinas Argentinas sin nueve personas que trabajan para el pueblo de Malvinas Argentinas en pos del pueblo de Malvinas Argentinas eso es violencia institucional pura pura y es total para nosotros es una injusticia terrible es una impunidad terrible es algo que nosotros no encontramos una solución porque ayer hemos discutido con todo el bloque cariglinista es más el motivo que ellos dan es que el bloque cariglinista decide dejar a estas nueve personas sin su trabajo por cuestiones netamente políticas netamente políticas entonces la violencia institucional en ese sentido donde se genera en la desigualdad de condiciones que tenemos los concejales del Frente para la Victoria para hacer nuestro trabajo a diferencia de los concejales del bloque oficialista para hacer el trabajo de ellos nosotros este año somos nueve nueve en un consejo de 24 es más de un tercio ese más de un tercio sinceramente le está complicando la vida a cariglinista le está complicando la vida y por eso está tomando estas acciones ¿sí? ¿por qué? porque no sabe llevar al debate las propuestas del ejecutivo no sabe escuchar las propuestas del bloque del Frente para la Victoria que si trabajáramos comunadamente los dos bloques podríamos llevarle todas las soluciones que necesita el vecino con un presupuesto de 1.200 millones de pesos ¿sí? nosotros hemos vivido violencia institucional dentro del Consejo Deliberante desde el día que asumimos que fue en diciembre del 2011 donde no solo nos han corrido las patotas del Intendente sino también hemos recibido descuentos en lo que nosotros cobramos por no querer asistir a lo que fue la asunción del Intendente porque nosotros no estamos de acuerdo con el Intendente y es un derecho del legislador estar o no estar porque es un derecho para defender una postura política entonces hasta en eso nos hacen violencia institucional no nos dejan que nosotros podamos tener nuestro derecho de estar o no estar en un lugar donde nosotros estamos o no de acuerdo con lo que está pasando ¿sí? todo lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante se transmite nos hace llevar también a lo que fue la época de la campaña electoral la campaña electoral del 2011 la campaña electoral del 2013 donde es permanentemente las agresiones las amenazas las persecuciones donde no podemos hacer un acto que tenga que ver con una idea política diferente al Intendente porque nos atacan ¿sí? hemos tenido un compañero que ha recibido un tiro durante la campaña 2011 al cual no solo recibe el tiro sino que la causa termina archivada nunca se presentan a declarar las personas que son citadas más allá de eso a nuestro compañero meses más tarde le inician una causa le arman una causa que también la lleva el doctor Cancio adelante ¿sí? entonces eso es violencia institucional porque si nosotros los denunciamos ellos nos inician una causa a nosotros si nosotros decimos lo que nos está pasando ellos nos inventan las cosas que nosotros no hacemos en contra de ellos ¿y qué pasa? todo eso hace que en Marvinas Argentinas termine siendo una burbuja que le muestra al resto del país o al resto de la provincia que es esos hermosos hospitales shopping ese hermoso edificio municipal que adelante tiene una fuente impresionante que con esa fuente saben cuántas cuadras de asfalto se hubiesen hecho en los barrios más pobres ¿sí? en los barrios como La Olla de Pablo Nogués como el Primaveral de Granbur como San Calal de Adolfo Surdó como Parque Alvear en Tortuguitas y así me cansaría de decir la cantidad de barrios periféricos que tienen necesidades donde no funciona ni siquiera la sala de primer auxilio y eso también es violencia institucional no puede ser que una persona tenga que tomar tres colectivos para llegar hasta el hospital del trauma hacerse atender y cuando llega con su hijo al hospital de niños ¿saben lo que encuentran? en la entrada los jueguitos que son autitos y las cabinitas donde tienen que poner monedas para que les den premios y esos padres a veces tienen la plata justa para pagar el colectivo para haber llegado hasta ahí porque su hijo está enfermo y encima no tienen la forma de explicarle a su hijo que no lo pueden subir a ese autito porque no tienen la plata eso es violencia institucional eso es violencia institucional avalada por el intendente de Marlinas Argentinas donde le genera al padre esa situación al padre pobre de decirle que no a su hijo de no subirlo a ese autito que encima de que está enfermo encima de que por ahí tiene fiebre encima de que lo que le pasa llora porque quiere subirse al autito y el papá no tiene la monedita para subirlo al autito o para sacarle el premio de adentro de la caja esa eso es violencia institucional entonces el consejo del liberante permanentemente hace pedidos de informe en relación a estas cuestiones todos los pedidos de informe que nosotros hemos hecho todos los han enviado al archivo todos nos dicen que no todos nos dicen que no existe que el municipio ya se está encargando y el municipio no se está encargando de nada y dentro de ese de ese contexto aparece el tema de la trata de personas un tema tan nacional tan de actualidad en nuestro país gracias a a la gestión de nuestra presidenta en haber tomado la decisión de sacar la ley y de llevarla adelante gracias a los legisladores que las han votado ¿qué pasa con la trata de personas en Malvinas Argentina? nosotros tenemos hecho una historia más o menos que viene desde el 2005 cuando en el diario Página 12 se hace la denuncia de que en un prostíbulo llamado Besitos de la Ruta 197 se encuentran 32 mujeres en situación de prostitución de esas 32 mujeres según dice el informe de Página 12 son 5 menores entre 15 y 17 años y dentro de esas 5 menores había una de las chicas embarazadas ¿qué sale de esa situación? sale que esas 35 mujeres perdón 32 mujeres tenían un certificado provisorio de DNI en trámite por haberlo perdido ese certificado provisorio estaba firmado estaba firmado por el mismo personal de la comisaría de Polvorines la misma persona había hecho los 32 certificados eso es pero una prueba fehaciente de la trata de personas no solo eso sino que todas las que estaban ahí tenían una libreta sanitaria que había salido de una dependencia municipal una dependencia municipal que el intendente Jesús Cariglino en el 2005 después de esa situación del 2005 vamos a la situación del 2008 donde el programa La Liga de Telefe hace un informe ¿sí? sobre diferentes negocios como por ejemplo Bambi Pícaros Tatetí donde ellos han comprobado ¿sí? que ahí no solo funcionaban bares o café con cero como lo quieran llamar ellos para disimular un prostíbulo sino que también había ahí una situación de prostitución la cual en ese momento ese programa se acerca al director de habilitaciones Carlos Maldonado le hace el cuestionamiento este Carlos Maldonado deriva a la dirección de inspecciones porque dice que la habilitación no es el que hace la inspección la dirección de inspecciones deriva a que esto tiene que ser una intervención de la policía y así sucesivamente siguen existiendo hoy 2014 se puede ver el negocio Tatetí se puede ver el negocio Pícaros se puede ver el negocio Bambi se pueden ver muchos más que aunque su portada parezca un barcito ¿sí? estamos completamente seguros de que existe ahí adentro un prostíbulo de que existe ahí adentro la trata de personas ¿sí? de que existen mujeres en situación de prostitución y el gobierno municipal que es el que debería encargarse ¿sí? de eliminar esta situación con la presencia de un proyecto nuestro del año 2012 en el año 2012 en diciembre cuando estaban finalizando las sesiones ordinarias hicimos la presentación de un proyecto de erradicación definitiva de los prostíbulos de Malvinas argentinas no se trató porque no quisieron habilitar la sesión extraordinaria para hacerlo más allá de que era un problema y era un verdadero una verdadera situación que se estaba viviendo grave en el distrito se trata en marzo del 2013 pasados cuatro meses cuando se trata se envía al archivo ¿sí? no se vota la erradicación definitiva los concejales que responden a Carilino no votan la erradicación definitiva de los prostíbulos porque dicen que el gobierno municipal ya se estaba haciendo cargo de la situación en julio del 2013 hacemos un pedido de informe a ver cuáles son las acciones que estaba llevando adelante el gobierno municipal de Jesús Carilino en relación a la erradicación definitiva de los prostíbulos se manda al archivo el informe ¿por qué se manda al archivo? porque hay complicidad porque nosotros estamos seguros y estamos convencidos de que el intendente Jesús Carilino y todos sus directores y todos sus funcionarios municipales cómplices ¿sí? son cómplices de que existan los prostíbulos en Malvinas Argentina por eso no toman la decisión de erradicarlo definitivamente y para ellos es un negocio eso también es violencia institucional ¿sí? eso también es violencia institucional negarle al pueblo de Malvinas Argentinas vivir en un distrito donde no existan los prostíbulos es violencia institucional negarle al pueblo de Malvinas Argentinas el beneficio de que no haya un lugar donde pueda haber trata de personas es violencia institucional y todo esto se relaciona con la justicia ¿y por qué nosotros decimos que se relaciona con la justicia? porque el señor intendente campaña tras campaña tras campaña busca un espacio para su hermano ¿quién es el hermano del señor intendente? el hermano del señor intendente es el senador provincial Roque Cariglino el senador provincial Roque Cariglino participa en la elección de las ternas de los fiscales ahí está la convivencia ahí está la convivencia el por qué nuestras denuncias nunca llegan a donde tienen que llegar ¿sí? porque tiene todo todo muy bien entrelazado esto es una red de corrupción Malvinas Argentina el gobierno municipal de Malvinas Argentina es una red de corrupción que llega hasta los ámbitos de la justicia gracias al senador Roque Cariglino ¿sí? y nos hacemos cargo de lo que estamos diciendo porque siempre nos terminan diciendo que nosotros hablamos 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 y que después no sabemos de qué estamos hablando nos hacemos cargo de lo que estamos diciendo entonces más allá de eso le agradecemos muchísimo a Leo que nos hayas invitado acá al Congreso de la Nación porque para nosotros que Malvinas Argentina que la problemática de Malvinas Argentina hoy esté acá en el Congreso de la Nación es algo buenísimo porque salió salió de los límites salió de la ruta 197 salió de la ruta 8 salió de la Panamericana que son nuestros límites gracias a Dios estamos acá al Congreso de la Nación que es un lugar donde nosotros podemos expresarnos donde no va a haber nadie que nos quite la palabra y que todo el pueblo de la República Argentina y el pueblo de la provincia de Buenos Aires se entere de lo que pasa en nuestro distrito por decisión pura y exclusivamente del Intendente de Malvinas Argentina un punto más y con esto cierro nosotros estamos haciendo una investigación de la cual la comenzamos a hacer el año pasado después de lo que fue el informe de C5N y tiene que ver con lo que es la contaminación ambiental ahí también consideramos que existe la violencia institucional porque todo lo que fue el problema de la tosquera que se descubrió en Malvinas Argentina gracias al informe que se dio en el noticiero se hizo también un pedido de informe al municipio y en ese pedido de informe la respuesta también fue el archivo nosotros hemos llegado hasta ser declaraciones en lo que es el Ministerio Público Fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental hasta ahí hemos llegado a declarar por este tema apelamos a que esto no quede así nunca más se supo nada de la tosquera nunca más se supo qué pasó si está cerrada si está abierta nosotros creemos que sigue funcionando es más se siguen haciendo tosqueras en otros espacios abiertos de Malvinas argentinas también de los cuales nosotros también estamos tratando de hacer algunas investigaciones y eso también es violencia institucional porque el hecho de generar una tosquera genera problemas de salud genera problemas de contaminación y todo eso genera problemas en el vecino y esas cosas pasan porque hay una decisión institucional de aprobarlas de aceptarlas entonces eso también es violencia institucional y por eso también nosotros traemos ese tema acá a esta charla y a esta conferencia de prensa y creo que no me olvido nada más así que muchísimas gracias a todos